Hoy estamos de inauguración aquí en Andalucía, Puerto Banús, en Arena, Marbella. Vamos a inaugurar este restaurante que tenemos aquí detrás, que se llama Torre de Belén. Y bueno, pues se lleva el nombre de una torre que se encuentra ahí en Portugal, muy famosa, muy típica. Y nosotros hemos venido a probar esta comida portuguesa, que vamos a conocer también un poquito más de ella. Bueno, ya sabéis que el bacalao es primordial para ellos en su cocina, además de muchos otros platos, porque he echado un vistazo a la carta y tiene una gran variedad. Y luego, bueno, pues también nos preocupa muchas veces el tema del aparcamiento. Bueno, aquí no hay problema, porque hay tres horas gratuitas para los clientes, así que podemos disfrutar de nuestro coche aquí en la puerta y disfrutar de la gastronomía. Además, música también va a tener temática. Bueno, mejor, vamos, que nos lo cuenten ellos. Y así lo tenemos todo de primera mano. Pues de nada, aquí estamos de inauguración y os contaremos luego de estos platos para que lo veáis también. Hablamos con Andrea Gómez, que es propietaria y también va a hacer la chat, de este bonito restaurante con cocina portuguesa, a Torre de Belén, como el decorado que tenemos ahí detrás, que nos ha explicado que era una aduanera. Bueno, estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias por venir. Es todo un placer recibirvos, a todos vosotros también, porque estamos aquí, en Marbella, para poder presentar un poco de nuestro país. ¿Define la cocina portuguesa? Muy rica. La verdad es de, como vosotros diceis, de chupar los dedos. ¿Quién tiene la cocina portuguesa que no tenga otras? No lo sé, yo creo que es muy parecida con la española. En la verdad, los sabores son parecidos. Pero hay una forma un poco distinta de hacer las cosas. Y, por ejemplo, el bacalao, que es la estrella aquí en casa, en este momento, y es el destaque que nosotros queremos pasar, ¿por qué? Tenemos una forma distinta de tratar el bacalao. O sea, no es fresco, es un bacalao tratado que tiene un sabor muy esquecito. Bueno, creo que habéis preparado para los medios de comunicación algunos platos especiales. ¿Podrías definirme cada uno de ellos? Pues, en la verdad, tenemos unas entradas, buñuelos de bacalao tienen que estar, claramente. Después tenemos unos rissoles de camarón muy buenos y unas croquetas muy especiales que son alheira. Alheira es, bueno, es un embutido especial que después van a sentir el sabor aquí. Después tenemos tres tipos de bacalao que van a poder degustar. Bacalao a bras, que es desfiado, y entonces se hace como patata. Utilizamos mucha patata en Portugal. Después tenemos un bacalao Zé do Pipo, que es una posta, un ombro de bacalao con puré. Y tenemos el bacalao con natas, que también está riquísimo. Y después, claro, los postres. Hay muchísimos. ¿Cuándo haces el broche de oro? Ah, no lo sé. Creo que sí. Es mejor saber. Cuéntame un poquito cómo ha sido vuestra apuesta aquí en Marbella para decidir, bueno, vamos a invertir en Marbella, vamos a poner aquí nuestro restaurante. La verdad, empezamos con Torre de Belén en Jerez de la Frontera. Estábamos ahí. Nosotros vivíamos ahí porque tenemos una televisión sobre caballos. Y claro, Jerez es la cuna del caballo aquí en Andalucía. Y con la pandemia nos quedamos, como toda la gente, parados en casa. Y eso no sería posible para nosotros y ya estábamos cansados y dijimos, no, vamos a hacer algo distinto y algo que no tengamos que viajar. Y por eso surgió el restaurante Torre de Belén en Jerez, que ha sido un éxito, ha sido espectacular, muy bien acogido ahí. Y bueno, fue muy bien, pero teníamos que nos cambiar por motivos personales a Marbella. Tenemos un error con que juega golf, bueno, hay cosas. Ay, mucha, que es precioso. Y por eso cambiamos para aquí y invertimos en Marbella, que es una ciudad que me encanta, me encanta la gente, me encanta todo el propio encanto de Marbella, ¿no? Está muy bonito y aquí estamos, con mucho gusto. Bueno, también veo un bonito piano que está acompañando, decorando el restaurante. Cuéntame, ¿váis a tener noches temáticas o por el día? Nosotros todas las noches en la cena tenemos un pianista que está a ambientar el ambiente con piano. Así que de martes a sábado todas las cenas hay piano y al domingo almuerzo también. Bueno, quería traer a mi preguntante por el parking, porque es muy importante siempre que vamos a un sitio y siempre nos preocupa, ¿no? El tema del apartamento. Aquí en Marbella, sí, aquí en Marbella Arena hay siempre plazas y además nosotros validamos por tres horas vuestro estacionamiento. Todas las facilidades para venir a veros, gracias. Y esperamos ayudar siempre. Pues que tengáis mucho éxito, deseamos todo lo mejor, felicidades por tu trabajo aquí y ahora probaremos esos platos tan deliciosos que suenan muy bien todo. Muchas gracias y espero que les guste. Muchas gracias. 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 André, yo me quedo muy triste sabiendo que vosotros irán dejar Jerez, pero hago una pregunta. ¿Puedo acompañar vos? Yo pensé que estaba de broma. Está aquí con nosotros. Entonces, el Maestro Domingo es un hombre con mucho prestigio. Por la relación de amistad que tenemos y por la lealdad que siempre demostró a nosotros y nosotros para con él, como pueden imaginar, cuando llegamos aquí, tuvimos, durante la obra, diez pianistas que se vieron presentados. Y mucha gente me decía, José, incluso, além de esos diez, usted tiene no sé cuántas russas y russos que tocan piano. Y yo dije, bueno, yo agradezco muchísimo la voluntad de tocar en Torre de Bolaín, pero ya tenemos nuestro Maestro Compositor y espero que disfruten también de sus melodías, porque, sin duda, tiene sido un elemento muy importante. Tenemos otro elemento que vamos a invitarlo en primavera y verano, que es un saxofonista que hace un dúo con el Maestro Domingo único, que ustedes pueden mirar en Facebook de Torre de Bolaín, si bajar, en bajar, en bajar, podrán ver los dos actuando en la plaza del aeronáutico, que era donde estábamos nosotros en Jerez de la Frontera. Y algún día con Misia, ¿no? Perdón. ¿Para algún fado con Misia? No, nosotros queremos hacer una cosa mucho más fuerte. Sí. Queremos trazer la diva de la música portuguesa a Marbella Arena para organizarnos un espectáculo para 5.000 personas. ¡Qué maravilla, ¿no? Se llama Dulce Ponte. Dulce Ponte. Pero como yo no tengo tanto dinero, necesito de la ayuda de la ayuda nacional. Pero Misia también me gusta mucho. Sí, claro. Vamos a ver. El Ponte es lo máximo. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.